Sí, un saludo para todos los gentiles aficionados que siguen esta sección Punto Deportivo de Cuba Debate TV. Pues bien amigos, hoy retomamos el tema del béisbol y es que ya varios equipos han anunciado sus nóminas para la 60 Serie Nacional. Una 60 Serie que se va a efectuar en nuestro país a pesar de toda la pandemia que estamos atravesando y se prevé que inicie el 12 de septiembre. Durante esta semana y en los días que restan se estarán dando a conocer varias nóminas. Por ejemplo, ya conocemos a Santiago, a Guantánamo. Respecto a estos equipos, por ejemplo, los Indios del Guaso tenemos el regreso de Agustín Lescai, el otro hora, primera base muy singular y efectivo en esta posición que intentará, digamos, sacar del sótano a los Indios del Guaso que hace muchísimas temporadas que están en lugares sotaneros. En Santiago de Cuba, Erisber Rosales va por superar, ha dicho, ese quinto puesto que alcanzaron las Abispas de Santiago en la edición precedente. Todas estas novenas, tanto el Guín como Camagüey como las Tunas que ya han sido anunciadas, por supuesto, que quieren desarrollar jóvenes figuras y incluirse entre los ocho primeros elencos. Ese es el primer paso para pasar directo a la postemporada. Respecto a Camagüey, por supuesto, se mantiene Miguel Borroto y están preparando la maquinaria, digamos, respecto a ese juego inaugural que van a efectuar con matanzas el 12 de septiembre en el Victoria de Girón. De las Tunas decir que se mantiene Pablo Civil. Pablo que ha tenido muy buenos resultados con este equipo que lo ha llevado a ser subcampeón, campeón en el año 2019. Recordemos un resultado histórico para esta novena. También podemos destacar que Olquín va a tener un mentor debutante, en este caso Francisco Martínez. Veremos cómo le va. Otro que debuta es Yorel Bicharles, de manos de los habileños, que ha sido uno de los equipos más estables en las últimas temporadas, pero digamos que hace un par de años se ha quedado un poco rezado. De todos modos, digamos, de resaltar la labor de los habileños y ha sido el equipo con mayores resultados en los diferentes sótenes y campeonatos, o sea, títulos en la última década. Veremos cómo le va con el debut de los habileños. Y poco a poco los equipos van a estar anunciando a sus mentores quienes llevarán la rienda de cada uno de ellos en esta 60 serie nacional. Por supuesto que Carlos Martí tendrá otra vez las riendas de los alazanes de Granma. Carlos Martí, uno de los mentores que más ha dirigido en nuestras series nacionales. Respecto a Olquín, se me había olvidado una novedad y llama la atención que no aparece en la nómina Junior Paumier. Sobre esto vamos a estar comentando en próximos espacios de Cuba Debate TV. Respecto a Ciego de Ávila, se confirma la presencia de Jordi Borroto, algo que alegró a su visión, pues en la pasada campaña se había comentado de la posible inserción de Borroto en el equipo de Camagüey, pero el presidio de todos los seguidores de la Tierra de la Piña estará jugando con Ciego de Ávila. Ahora, otra cosa que estuvo en el acontecer deportivo esta semana han sido algunos cambios en el calendario oficial que se ha anunciado. Un calendario que se había anunciado hace algunas semanas, pero por supuesto tiene que ajustarse debido a la situación epidemiológica que existe en las provincias occidentales. Llama la atención, por ejemplo, los industriales que tenían programados efectuar cuatro subseries, digamos en casa frente a Santiago de Cuba, era uno de los equipos, empezaban con Guantánamo. También iban a enfrentar a Camagüey y las Tunas y para regresar a La Habana tendrán que tardar por lo menos un mes por la situación epidemiológica que atraviesa la capital, el presente de esta pandemia. De todos modos, el comisionado nacional Ernesto Reynoso, que ha estado presente en cada una de las confecciones de estas nóminas, ha anunciado que todo este reajuste es para proteger a todos los factores que van a participar en esta serenación, tanto peloteros como árbitros. Y ha sido muy aceptado todos los cambios de última hora que se han producido en este calendario oficial. Reiteró que sí se mantiene el juego inaugural entre Matanzas y Camagüey, como habíamos dicho, el 12 de septiembre en el Victoria de Girón, teniendo en cuenta que es el juego que va a haber mucha expectativa, campeón y subcampeón, y también en el Victoria de Girón está programada, digamos, la ceremonia de inauguración. De esto vamos a estar informando en próximas horas y en el próximo comentario deportivo, vamos a dar un resumen completo de la integración y la confección de las diferentes nóminas de los equipos que defenderán sus territorios en la 60 Serie Nacional.